Hola nuevamente amigos de la revista Azul que nos siguen, estamos aquí ahora con la comandante para recordando la escena esta semana fíjense que le mostramos esta fotografía que van a ver ustedes en su pantalla dentro de unos momentos donde la vemos pues hace como, que será comandante, unos 20 años más o menos atrás tiene esa fotografía no, tendrá como unos 18, 16, a ver, tiene 14, como unos 15 años tendrá esta foto más o menos, a ver cuéntanos, ahí te vemos, bueno, tan ruda como siempre, de eso no nos cabe la menor duda pero pues con un atuendo totalmente diferente, un peinado también distinto muy bonito a ver cuéntanos, ¿dónde estás ahí? aquí estoy adentro de una iglesia, bueno, es la parte trasera de la iglesia estos departamentos que ves aquí, supuestamente departamentos, es donde vive el padre está una fuente, es lo que es su patio de él, su casa de él ese día fuimos a luchar, el pueblo se llama San Nicolás, nos han tratado perfectamente en ese pueblo ¿es donde? ¿en el estado de México? en Lascala en Lascala, algo así ajá y este padre nos mandó a cambiarnos a su casa entonces se me, o sea, andaban ahí los reporteros de Box y Lucha y se les ocurrió palarme en la fuente y me dijeron, una foto, una foto sí está bien y creo que lo guardan con amor, ¿verdad? con muchísimo amor, claro que sí también ahí, bueno, te vemos con un atuendo totalmente distinto, enseñando pierna enseñando pompa, enseñando pompa, enseñando todo, ahora la cuerpo es diferente, ¿no? ajá es una persona de, supuestamente del ejército, pero ahí tenía el valor suficiente para salir mi pelo, extraño mucho mi pelo, siempre ha sido chinoso, china natural y creo que ruda también porque desde ahí ya venía con mi cara de ruda, ruda original no podías ser más que ruda en esa fotografía sí, es una ruda, una gorda, una gordigüena ruda ¿y en qué momento de tu vida te encontrabas, comandante? en ese, en aquel entonces, cuéntanos a ver, profesionalmente, estabas en una empresa, no estabas me retiré dos años de la lucha, ya que acababa de regresar de nuevo, bajé 10 kilos, traía 95 kilos aquí ajá bajé 10 kilos y venía, venía con, venía con llorar, que venía a volverme a abrir paso porque yo me retiré dos años de la lucha, me decepcioné tanto por, por tantas cosas que no eran como yo creí en los principios luchando, entonces dije, esto no es para mí me salí, me fui y bueno, quise hacer una vida normal, pero no el gusanito de, tengo que ir a luchar quiero ir a luchar, voy a ir a entrenar, voy a ir a entrenar y me fui a entrenar, trabajaba y entrenaba trabajaba y entrenaba, pero me deshice de mí, de todo mi atuendo luchístico, de donde sacaba todo a reducir y fueron unas compañeras y me dijeron que les hacía falta uno, como yo estaba constante en el gimnasio, pues no se me dificultó, regresé con ellas y a pocos meses de esta foto, entré en una depresión muy fuerte, bajé de peso, llegué 87 kilos, mi pelo creció más y así seguí luchando, entonces como a los 6 meses de haber regresado de que empezaba yo a luchar otra vez, me encontré a Pierrot y él fue el que me dijo que si quería trabajar con él porque me gustaba mi trabajo, ya fue que gracias a Pierrot yo ingresé a la de la México, me brindaron toda la confianza en, a ver si iba yo a aguantar a los compañeros y creo que sí he demostrado que tengo el coraje y tengo el valor, lo que a muchas veces hace falta. En aquella lucha de esa fotografía, ¿recuerdas con quién fuiste a luchar? Sí, íbamos de pareja la americana y su servidora para Estrella de Fuego Isabel. ¿Y ganaron, perdieron? Ese día nos tocó ganar porque el pueblo casi nos lincha. A ver, cuéntanos cómo estuvo eso. Pues nos excedimos con las rodezas y subió el padre a, pues, o sea, como que se espantaron y subió el padre a querernos, o sea, le decía que se nos había metido el pingo, y ¿cuál pingo? Y también le íbamos a pegar al padre y ahí fue donde nos empezaron a aventar de pedradas, agarramos y nos bajamos con él. Pero, todo bien, gracias a, ahora sí, gracias al pueblo y al padre que nos recibieron muy bien. Esta foto, ahora va a ser mi, ¿cómo se llama? Mi, ay, ¿cómo se le dice? Eh, tú, ¿qué, cómo? Para, es este, es mi, ¿cómo se llama? Mi, dijo una vez una compañera, le digo, ¿por qué guardas esa foto? ¿Quién es esa gorda? Y me dice, yo. Le digo, ¿y para qué la guardas? Dice, ah, dice, es que esa es mi inspiración para ponerme a dieta. Creo que lo voy a hacer de nuevo. Te vas a poner a dieta con esta foto. Te voy a poner a dieta con esta foto. Te vemos también, por ejemplo, son espinilleras japonesas, ¿no? Las que tienes ahí. Sí, son espinilleras, mis tenis, tenis haces y mis rodilleras. No me veían tan mal, ¿no? No te veías bastante bien, de hecho. Amigos, pues, como ustedes saben, esta sección es para compartir, para recordar, por supuesto, de la mano de los gladiadores. Y, pues, aquí la comandante, vean, creo que una sonrisa más que le arranca esta fotografía. Me inspira buenos recuerdos. Y me inspiró mucho a bajar del peso. Lo principal. Yo creo que un día de esto les daría una sorpresa, sí, en la Arena México. Pues me voy a dar así. Muy bien, amigos, pues ya la esperaremos, aunque un par de ocasiones la hemos visto también con el cabello muy arregladito, inclusive planchado, y, pues, un cambio radical en la comandante. Quiero, o sea, quiero, quisiera salir con otros equipos, pero como me lo han dicho, eres la comandante, tu personaje es de las personas del ejército. Creo que sí tienen razón, ¿no? Dije, bueno, pues si mi ropa no puede cambiar así como yo quisiera, entonces voy a cambiar por otro aspecto. Me voy a arreglar mi pelo, ahora que ha crecido demasiado, dije, algo me va a servir. Y creo que ha servido de mucho. Una ruda, ¿cómo te diré? Una ruda bien peinada. Muy bien, amigos, pues entonces esperaremos a ver si la comandante, pues, nos da la sorpresa y en una de esas la volvemos a ver así. ¿Sacaré pierna, no es decir? Claro que sí. Amigos, pues esta semana aquí la tienen la comandante en Recordando la Escena. Y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!